El que toda la gente me quiera es un placer que me da la vida Que muchos desearían es que todos los ánimos míos se llenen de infinita ternura Con las canciones mías, he recorrido muchos caminos De esos que largo tienen destino, ilusiones perdidas Pero es muy gusto reconocerlo, he tenido momentos felices De esos que no se olvidan, cuando pasan los años Uno va comprendiendo que lo más bello, que lo más bello Es regalar ternura, es sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra renacen siempre mis alegrías Hay un beso de esperanza en cada nieto del alma mía Ahora vengo a libertar bien, te doy y te todavía Yo no tengo que ofrecerle, solo la canción es mía Ahora vengo a libertar bien, te doy y te todavía ¡Gracias! 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 Ahora tengo a libertad de este grite todo el día, yo no tengo que ofrecerle solo la atención de mi vida.